¡Grandiosa décima primera feria regional, virgen purificada de Canincunca, y quinto expoemprendimiento, Kispi Canchi dos mil veinte! ¡Vamos todos con toda la familia al campo ferial de Mayupata, Urcos, y vive al máximo la gran feria tradicional más importante de la región! ¡Sábado uno de febrero, ingreso e internamiento de vacunos de leche, ovinos, alfajas y llamas para su juzgamiento! ¡Domingo dos de febrero! Apertura e inicio de la tablada ganadera y transacciones comerciales, inscripción de productos agrícolas, frutícolas, agroindustriales y artesanía, juzgamiento de vacunos, alfajas y llamas, exposición y transferencia de tecnologías productivas, y la gran inauguración de la feria regional, virgen purificada de Canincunca, calificación de productos lácteos y arreglos florales, pecado y sellado de pizones de vacunos para concursos de ordeño, lunes trece de febrero, concurso de ordeño de leche y su control de calidad, exhibición de crías de vacunos nacidos por inseminación artificial, juzgamiento de ovinos y cuyes, calificación de productos agrícolas, frutas y gastronomía, grandioso desfile de moda andina, calificación de artesanía, cool fashion, y la elección de la señorita Miss Acrea dos mil veinte. Martes cuatro de febrero, exposición y concurso del quinto expo emprendimiento Kispitanchi dos mil veinte, calificación de miel y derivados, y lo más esperado, el gran festival del toro engordado, y el grandioso remate al martilleo de toro engordado, en cantidad y calidad, ven y participa, del uno al cuatro de febrero, de las actividades agropecuarias, ganaderas, exposiciones artesanales, gastronómicas y culturales, con la grandiosa presentación de artistas de renombre regional y nacional, y muchas novedades más, invita y organiza la comisión central y la municipalidad provincial de Kispitanchi, gestión dos mil diecinueve, dos mil veintidós, Kispitanchi juntos con una sola fuerza.